El Popol Vuh es el libro en el que se narra el mito de creación según los maya Aqiché, los antiguos habitantes de Mesoamérica. En este relato destaca la épica historia de los hermanos Hunapú e Ixbalanqué. Hoy resumidamente les narro una parte de esta historia y la relaciono con la estructura arquetípica del viaje del héroe tal como la describió Joseph Campbell. Comencemos. Las historias que se narran en el Popol Vuh se estima que existían ya hace unos 2000 años. Algunos consideran que la versión que llegó hasta nuestros días se habría basado en un texto escrito en Kiché durante el siglo XVI por un hablante nativo que había aprendido latín, pero ese texto original nunca se ha encontrado. La versión antigua más conocida data del siglo XVIII y fue escrita por un sacerdote domínico español llamado Francisco Jiménez, quien fue párroco en la ciudad de Chichicastenango en Guatemala. Aunque el texto de Fray Jiménez presenta las historias de corrido, estas pueden ser agrupadas en tres grandes secciones. La primera relata la creación del mundo y los intentos fallidos para crear al ser humano. La segunda las hazañas míticas de las dos parejas de gemelos, los orígenes del ser humano y de la civilización del maíz. Y la tercera sección presenta la historia legendaria de los Kichés y una lista de reyes. A continuación, mientras les presento algunas imágenes relacionadas, les voy leyendo el resumen de las hazañas de los míticos hermanos. Una vez que termine la historia, hago la relación con el viaje del héroe. Los hermanos Hun Hunapú y Bukup Hunapú, prole de las deidades creadoras, jugaban a la pelota incesantemente en un mundo en que todavía no existían los astros ni el ser humano. El ruido que hacían al jugar molestó a los señores de Shivalvá, los dioses del mundo subterráneo. Estos señores enviaron a su mensajero, el búho, convocando a los hermanos a que bajaran a jugar con ellos y que llevaran sus instrumentos de juego. El plan de los de Shivalvá era asesinarlos y apropiarse de sus implementos para ellos poder jugar. En el camino hacia el campo de juego, los hermanos sufrieron una serie de pruebas que no pudieron superar y fueron sacrificados. Los cuerpos fueron enterrados en el campo de pelota y la cabeza de Bukup Hunapú fue puesta en un árbol que comenzó a dar frutos en forma de calabaza. Los señores de Shivalvá ordenaron que nadie se acercara al árbol. A pesar de la advertencia, una de las hijas de los dioses del bajo mundo, al escuchar del árbol fue a verlo. Al acercarse a comer una fruta, la cabeza de Hun Hunapú la escupió en la mano, dejándola de este modo embarazada. Al enterarse, el padre de la joven mandó a sacrificarla, pero ella convenció a sus verdugos para que la dejaran escapar y huyó hacia la superficie. Allí, Ixquic, como se llamaba la joven, encontró a su suegra, quien no creyó la historia que le contó. Desconfiaba de ella y le puso la imposible prueba de cosechar el maíz en una milpa estéril. Ixquic, tomando la única mata de maíz, la multiplicó y con la ayuda de los animales cargó y acarreó el maíz hasta la casa, ganándose así la confianza de su suegra y pariendo luego a los mellizos, Ixbalanqué y Hunapú. Al crecer, los mellizos jugaban constantemente hasta que, al igual que su padre y su tío, nuevamente perturbaron a los dioses del mundo subterráneo. Los señores del Sibalbá dijeron, ¿quiénes son esos que vuelven a jugar sobre nuestras cabezas y que nos molestan con el tropel que hacen? ¿Acaso no murieron Hunapú y Bukup Hunapú, aquellos que se quisieron engrandecer ante nosotros? Y enviándolos a llamar, dijeron a sus mensajeros, id y decidles cuando lleguéis allá. Que vengan, han dicho los señores. Aquí deseamos jugar a la pelota con ellos. Hunapú e Ixbalanqué emprendieron el viaje al inframundo. Ya antes de llegar al inframundo mostraron ingenio para encontrar el camino correcto y obtener los nombres de los señores de Sibalbá, quienes desde su llegada intentaron someterlos. Entre los partidos del juego de pelota les impusieron a los mellizos muchas tareas imposibles y pruebas. Por ejemplo, les pidieron que encendieran unos cigarros con fuego, pero que al día siguiente llevaran los cigarros y el combustible sin consumir. O que pasaran la noche en la casa de las navajas que desgarraban la carne y que al mismo tiempo consiguieran flores de colores. Los hicieron dormir en la casa de los tigres, en la casa de fuego y en la casa de los murciélagos. Pero con su inteligencia y la ayuda de insectos como los zompopos, las hormigas y de animales como el conejo pudieron superar todas las pruebas. Sin embargo, la intención de los señores de Sibalbá era matar a los hermanos, sin importar el resultado de las pruebas. Anticipándose al desenlace, los hermanos instruyeron a unos sabios para que, cuando consultados, les dijeran a los señores del Sibalbá que la mejor forma de deshacerse de ellos era que, después de quemados, molieran sus huesos y luego tiraran sus cenizas en la fuente del río. Así lo hicieron y celebraron los señores de Sibalbá. Al quinto día, los hermanos reaparecieron en el río como peces y luego se transformaron en unos harapientos magos que hacían trucos increíbles. Cuando los señores de Sibalbá escucharon de estas hazañas, los mandaron a llamar para que les entretuvieran. El truco más impresionante consistía en que podían matar y luego resucitar. Impresionados con este poder, dos de los más poderosos señores del inframundo se ofrecieron para ser muertos y traídos nuevamente a la vida. Pero esto último nunca ocurrió. Fueron muertos pero nunca traídos de regreso. Así fueron vencidos los señores de Sibalbá. Hunanpú e Ixbalanqué revelaron entonces sus identidades y dijeron al resto de los habitantes del inframundo, puesto que ya no existe vuestro gran poder ni vuestra estirpe y tampoco merecéis misericordia, será rebajada la condición de vuestra sangre. No será para vosotros el juego de pelota. Los pecadores, los malos, los tristes, los desventurados, los que se entregan al vicio, esos son los que os acogerán. Ya no os apoderaréis repentinamente de los hombres y tened presente la humildad de vuestra sangre. Luego de vengar a sus padres y de honrarlos, Hunanpú e Ixbalanqué subieron en medio de la luz y al instante se elevaron al cielo. Uno se convirtió en el sol y el otro en la luna. Entonces se iluminó la bóveda del cielo y la faz de la tierra. Y ellos moran en el cielo. Joseph Campbell fue un investigador norteamericano de mitología comparada que hizo un estudio de historias de héroes en distintas culturas que publicó en su célebre libro El héroe de las mil caras. Aclaro que al hablar de héroes, Campbell también incluía a las heroínas. En su libro, Campbell rastrea narraciones de héroes a lo largo de la historia y va revelando un patrón característico. Este patrón no es exactamente igual en todas las narraciones, pero hay una estructura general que se repite y luego variaciones temporales y locales. De allí la referencia a las mil caras. Este patrón sigue presente hasta el día de hoy en muchas de las historias modernas más populares. El viaje del héroe puede ser dividido en tres momentos. El primer momento cuando el héroe o la heroína se encuentra en su vida usual. Luego cuando pasa, viaja o entra en el mundo del misterio, del peligro y del tesoro. Y luego el regreso. Campbell detalla más cada etapa, algunas de las cuales voy a ir mencionando en relación con nuestra historia. Con frecuencia hay una referencia al nacimiento virginal o especial de los héroes. En el Popul Vuh, el padre muerto, sobreviviendo como un fruto de un árbol mediante su saliva en la mano de una joven, da vida a los míticos héroes maya. La vida usual de los hermanos transcurría en la superficie del mundo recién creado. Antes de la historia que les conté, en el mismo libro se encuentran otros sucesos en que los mellizos se encargan de poner en orden el mundo nuevo. Además, se pasan el tiempo jugando, como preparándose y esperando su destino. En el héroe de las mil caras se hace mención, al igual que en esta historia maya, a la llamada a la aventura. El búho lleva el mensaje al primer par y luego otros mensajeros también convocan al inframundo. En el límite de la dimensión conocida hay un umbral donde muchas veces hay guardianes y superarlos es la primera prueba que deben enfrentar los héroes. En esta historia no hay guardianes, pero sí un camino que deben saber elegir para llegar al Sibalbá. E incluso antes de llegar, los hermanos se encargan de ingeniárselas para entrar en buen pie. Lo más reconocible en el viaje del héroe son las pruebas que debe enfrentar, como las pruebas de psique para recuperar a Eros, o las de Ulises para regresar a su reino de Ítaca, o las tentaciones antes de la iluminación. Los señores de Sibalbá ponen una prueba tras otras y los héroes mayas las superan una a una. A pesar de esto, son asesinados. En la mitología algunos héroes no mueren, sino que obtienen un tesoro y emprenden el regreso. Otros atraviesan una noche oscura o son tragados por un monstruo y escapan, y otros, al igual que en el Popul Vuh, mueren pero resucitan. En su viaje, los héroes encuentran ayudas inesperadas, sobrenaturales, o un sabio o una diosa que brinda ayuda. Aquí los insectos ayudan a Ixquik y una tortuga, un conejo y un par de viejos sabios ayudan a los hermanos a superar sus pruebas. El propósito del viaje, reconocido desde el principio o descubierto en el camino, es obtener un bien, algo de valor. En esta historia, Hunanpu e Ixbalanqué logran restringir el poder del mal, vengan a sus antepasados, restauran su lugar en la memoria y continúan la creación del mundo con su apoteosis como el sol y la luna. Esta historia del Popul Vuh calza muy bien con el patrón identificado por Campbell. Pero, ¿qué significa esto? ¿Por qué se da la recurrencia de esta estructura narrativa? ¿Y tiene algo que ver con nosotros en estos tiempos? Bueno, este es un patrón arquetípico, es el arquetipo del héroe, que nos muestra el proceso que todos atravesamos durante nuestra evolución psicológica y espiritual. Si te interesa saber más en detalle sobre el significado psicológico del viaje del héroe y aplicar este esquema a tu propia vida, te invito a que participes en el taller que prontamente estaré comenzando. Les dejo aquí abajo en la descripción información al respecto. En el libro del Popul Vuh hay varios otros símbolos que no tocamos en este vídeo. Déjenme un comentario si les interesa que aborde más este tema o para apoyar la promoción de este vídeo, lo que también pueden hacer dándole un me gusta o compartiéndolo. El Popul Vuh es especialmente valioso para mí y les invito a que lo lean. Abajo en la descripción les comparto algunos enlaces hacia otros vídeos en otros canales que también presentan y comentan la historia del Popul Vuh. A mí me pareció que hacer este vídeo sobre esta historia maya es un modesto y pequeño regalo para mis suscriptores de Centroamérica y México. Eso es todo por hoy, muchas gracias por acompañarme hasta aquí y por su apoyo y nos vemos pronto. Gracias.